Desde hace seis años, el Hospital del Sarare se encuentra sin riesgo financiero por el buen manejo que le ha dado los últimos directores a este centro asistencial. El Hospital del Sarare no le debe un solo peso a nadie. El Hospital del Sarare ha sido una institución que desde hace seis años está sin riesgo financiero. Es una institución que en medio de todas las dificultades acaecidas como producto de la pandemia, pues logró sortear las mismas, fortalecerse, abrir nuevos servicios. En este momento nos encontramos al día con todas nuestras obligaciones. Estamos atendiendo un promedio de 1.150 pacientes al día, tanto en atenciones de baja complejidad como de mediana complejidad. Son 15 especialidades las que manejamos. Tenemos cuatro sedes urbanas en el municipio de Saravena y siete puestos de salud rurales. En total somos 840 funcionarios en este momento. La ESE se encuentra gozando de un equilibrio financiero. El director del Hospital de Saravena, Carlos Alberto Sánchez Arango, dijo que en la Mesa Departamental de Salud se expusieron los riesgos que tiene que afrontar el centro asistencial. Hemos expuesto en la Mesa Departamental de Salud los diversos riesgos que debemos afrontar y que hacen que el panorama futuro se vea con ciertas dificultades. Uno de ellos es el flujo de recursos con motivo de la atención de población migrante. El Hospital del Sarare ve esta actividad como una responsabilidad social. Sin embargo, todos debemos saber que esas atenciones tienen un costo y los recursos no están llegando oportunamente como debería ser. El Ministerio y la Unidad Especial de Salud de Arauca nos están cancelando oportunamente el tema de los partos y las cesáreas, pero el resto de las atenciones, atenciones que cada vez son más complejas, es una cartera superior a un año y que para el caso del Hospital del Sarare ya supera los 5 mil millones de pesos. Para el Galeno, otro de los grandes riesgos que existe, la alta cartera que tienen las empresas aseguradoras con el Hospital de Saravena. El segundo gran riesgo es la gran cartera que tienen las aseguradoras SOAT y el ADRES con nuestra institución. Eso asciende a 13 mil millones de pesos como producto de las atenciones de los pacientes lesionados en accidentes de tránsito. Es una gran dificultad y es un gran riesgo para nosotros porque un porcentaje importantísimo del presupuesto se nos van esas atenciones y no estamos pudiendo recuperar o recaudar esa cartera. La principal dificultad es la informalidad y la ilegalidad. La mayoría de los pacientes llegan a nuestra institución sin un seguro obligatorio, sin documentos de los vehículos, sin documentos de identidad y así es muy difícil hacer el recobro a estas instituciones. En el municipio de Saravena se tiene que realizar una campaña agresiva con el fin de prevenir los accidentes de tránsito. Sí, es importante porque a partir de ellos es donde se hace todo el tema de socialización y de fomento de la cultura ciudadana. El tema de los SOAT no es tanto curar, es prevenirlos y es convencer a los ciudadanos de que usen los elementos de seguridad, que usen casco, que usen los chalecos reflectivos, que respeten las señales de tránsito, que tengamos conciencia avial para disminuir estos accidentes y evitarlos. El hospital del municipio de Saravena es uno de los mejores de esta región del país, tanto en la atención médica como en la parte financiera.